Hola amigo agricultor, soy la Chef Lula, desde mi restaurante Cascabel en la Ciudad de México. Me es muy grato anunciarles una gran sorpresa. Bayer recompensará tu lealtad a través de una gran dinámica en la que tú y tus colaboradores de la agrícola podrán participar. A partir de este mes podrás registrarte en el sitio web micultivo.tv en la dinámica Soy Agricultor, en donde recibirás un reto mensual a tu correo electrónico. Cada reto te hará obtener puntos que te llevarán a ganar una cena que prepararé para ti y tu equipo aquí en el restaurante, utilizando el ingrediente especial de tu cosecha, tomate y chile. Además de que presumiremos por todo lo alto la agrícola en la que trabajas. Mantente informado en las redes sociales de Mi Cultivo con Bayer para que te suscribas y entres al reto. Muy feliz inicio de temporada y mucho ánimo, porque gracias a ustedes se alimenta el mundo.